¡Suscríbete! Número uno, llegan esos tenis blancos, te los mandaron los tenis, los tenis ya tú sabes, unos guarachos, yo nunca me los he puesto, guarachos, buenísimo, qué sé yo qué, y viene ese nublado, que ni cuando los muchachitos los jalabas tú los nublados tan grandes, arranca a llover, ya no te puedes poner la ropa blanca, para atrás, solamente el pobre le pasa eso, o si no como yo, que yo no le paro a eso y arranco y ando buscando un limpia bota donde quiera, cuando está lloviendo, otra cosa también, otra cosa Néstor, ¿qué le pasa al pobre? Oye, solamente le pasa al pobre, luego que estás emocionado en ese trabajo, estás trabajando bien, solicitaste un prestamito, aprobado, son tres días laborables y te llaman al otro día, pues la mañana temprano, hola señor Ernesto, ¿cómo está? Le llamamos de fulano de tal, que su préstamo fue aprobado, que tú no dejas ni que termine, tú arranca para allá, y a los tres días te cancelan. Ahí te llego. Tranquilito. No, pero ese a pesar de pobre es un salado. No, tranquilito, porque le ha pasado a mucha gente. Tres días, con ese préstamo de 50 mil pesos. Ay, Michelle. Como a un 27 que te lo prestan. Y vienes tú y te cancelan, que tú no hayas que hacer, que todavía te quedan cuatro y la pena, te están matando porque a tarde, que con los mismos que te prestaron, vas tú a pagar el primero, porque imagínate. Con ese préstamo, señores, eso solo le pasa a nadie. Número dos, Neto. Tu primo te manda el iPhone 7 Plus. Muy bien. Tú emocionado, Neto. Emocionado, emocionado. Te lo mandan de Estados Unidos, de United States. Claro, porque el 8 está muy caro todavía. Bueno, bueno, primo, agárrese eso porque usted sabe que está difícil la cosa. Y por fin llega el iPhone 7S Plus. Una cosa, mira, que para allá no son sobrosos. Y tengo el iPhone 7 Plus que tiene 124. Y cuando tú vas, anda el país entero para desbloquearlo. Y el desbloqueo te cuesta como 7 meses de casa. 15.000, 10.000, un desbloqueo mío. Eso es un daño que le hacen. Por pieza y por pieza te lo compran a 1.500. Que no te va a dar un chismán. Un chismán, Neto. Viene otra que, eso fue famoso, el par de días, el flaco fue que me dijo eso. Sí, el flaco, sí. Viene Gonzalo. Con esta nos vamos, con esta nos vamos, con esta nos vamos. Con esta nos vamos. Con esta diga esta, pone y bombe de una vez. Nos vamos en bombe. Gonzalo, ayer estás recargando todo el mundo. Recarga, recarga, recarga. Cuando van a recargarme, se fue la luz con ti la máquina. Señores, las cosas de nuestro flow. Flaco, tenía que llamarme antes para Gonzalo.